Bueno, en general, pues, son todas como, no sé si has visto, por ejemplo, las producciones de La Más Draga y cosas así, que son mexicanas. Ahora, pues, Drag Race México, pero, pues, Drag Race también tiene esta, pues, una súper producción, ¿no? Entonces, acá nosotros no, haz de cuenta que empezabas, entras a la competencia y te decían, qué chido que entraste. Aquí te da tu hoja con tus 10 retos. Y hazle como puedas. Nos vemos todos los viernes. El primer reto que fue Reinas de, no recuerdo. Tengo amor con las fotos. No, no, no. Un reto, me acuerdo, recuerdo mucho. Llegaban y uno de los retos fue, por ejemplo, Noche de Arte. Entonces, tú ideabas tu concepto, tú ideabas tu show, qué querías hablar, qué tema ibas a abordar en el show. Ibas el viernes, se rifaban y, no, pues, de las 8, fulana primero, después esta, después esta, después te subías, hacías tu show. Había unos jueces que ya tenían tiempo haciendo esto. Y ellos sí eran de que, pues, fue suficiente, fue deficiente, excelente. Y ya las más deficientes de la noche, que eran generalmente dos, se subían a pelearse con una canción. Sí, con el lip sync. Que siempre, que anteriormente ya nos daban. Entonces. Ok, por si acaso. Por si acaso. Entonces, todas teníamos que ensayar. Entonces, había niños y lo hablo yo desde mi experiencia, pues, yo trabajaba. Entonces, ya sabes, ¿no? Los pobres niños en el receso, en el recreo de los niños, poníamos la canción y yo la cantaba. Y muchos niños después la cantaban conmigo y así. Y tú estabas ensayando. Y yo estaba ensayando. Y los niños la cantaban y, pues, como eran canciones que eran, pues, muy generales. Sí, popular. De timbiriche y cositas así. Ah, ok. Entonces, pues, los niños no, no, no lo tomaban ahora a mal como las canciones que hay ahora. Este, y, y así era. O sea, llegabas y dabas tu propuesta, dabas tu show. Y si lo habías trabajado bien, si lo habías construido bien, te quedabas y pasabas. ¿Tu show en qué consistía? Eran diferentes retos. Entonces, cada reto era diferente. Por ejemplo, una noche era de arte, otra noche era de divas mexicanas, otra noche era de comida, otra noche era de pecados capitales. Pero, pero, o sea, no entiendo, por ejemplo, el de comida era que cocina en vivo. No, no. Era llevar un platillo. No, 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 era. Ok. O sea, el show tuyo, ¿en qué consistía dentro del escenario? Ok. ¿Cómo es la presentación, Valle? Ok, mira, por ejemplo, vámonos en pecados capitales. Para que quede más fácil. Por ejemplo, éramos ya siete cuando había pecados capitales. Y a ti te tocó la ira, a ti te tocó la furia, a ti te tocó esto, te tocó la gula y demás. Entonces, pues yo tenía que hacer un show que hablara de la gula, pero adaptado a mi drag. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Buscas canciones que hablen de la gula. Buscas un vestuario que lleve comida o algo así que hable de que te dé la referencia, ¿no? De qué es la gula. Que la gula puede ser de muchas formas. Pero al menos yo que me tocó la gula, por eso te hablo en primera persona. Pues yo me puse una peluca que parecía espagueti con unas bolas aquí que eran, según yo, las albóndigas, un tenedor. La falda era de una tortilla de harina. O sea, ¿sabes esto? Canciones, canté canciones. Por ejemplo, hay una canción muy famosa de Regina Orozco, también mexicana, una cantante también increíble, que se llama Tlacoyo con Coca Light. Entonces, habla de esta parte de alguien que come mucho, que come, que come. Voy a buscar la letra. Es genial. A ver. Tlacoyo con Coca Light. Entonces, te digo, tú como... Regino Orozco. Regino Orozco. Tú como participante, pues buscas, ¿no? Buscas la manera de que la gente te entienda de una manera... A lo mejor yo lo veo por como teatro de una manera fácil, hacerle a la gente más digerible todo esto que entienda de qué estás hablando. Entonces, ¿lo vas adaptando? Te digo, es... Coca Light, mi salvación. Porque yo sin Coca Light no enflacaría. Sin Coca Light no enflacaría, wow. Tlacoyo de pollo, marrano adobado, torundas de mesa, pozole de grano, michote, cabrito, morongo y machaca con unas tiritas de queso oaxaca. Entonces, te digo, vas buscando cómo adaptar, vas buscando temas, vas buscando canciones, que la gente lo vaya entendiendo. Por ejemplo, una de mis compañeras que le tocó la... la lujuria, ella iba disfrazada de serpiente y movía su mano como la serpiente y todo. Entonces, todo reto lo vas adaptando. Por ejemplo, el de divas mexicanas, pues cada quien eligió una cantante diva mexicana. Y es ahí lo que yo te decía, porque todas las noches, yo decía todos los viernes, me van a sacar. Porque sus divas mexicanas, por ejemplo, no eran mis divas mexicanas. Para ellas, divas mexicanas, pues era Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Yuri, que está ya bien cancelada, por cierto. Y, por ejemplo, mi diva, para mí fue Astrid Haddad. Entonces, cantante mexicana, que también he estado por todo el mundo. Canta folclor mexicano, es divina, he estado en Francia, en todo el mundo ha estado ella. Soy un ignorante de primera. Cantante de folclor mexicana. ¿Y por qué ella es tu diva mexicana? Ella es mi diva porque es una drag... Creadora del Heavy Nopal. Del Heavy Nopal. El Neo Rancher... Heavy Nopal. Ajá. Ok, ¿y qué es el Heavy Nopal? Es este... son canciones que son altamente con contenido mexicano. Ajá, pero heavy. Pero... pero se avienta sus... de repente su... su... su rockerazo y se agarra y... y brinca para todos lados y... y se avienta al escenario. Entonces, ella es... Sí, se ve muy dragase a todo. Ella es una drag desde antes que fuera... que fuera... Que hiciera el concepto. Ajá, que fuera conocido o que fuera como ya más aceptado. Ella es... ella ha sido drag toda la vida. Esa actriz, cantante, productora... Tiene de todo la mujer. Entonces, para mí esas eran mis... mis divas mexicanas. Volvemos. Y no... o sea, ¿y tú sentías como que no iba a caer en el concepto general de lo que es una diva mexicana? ¿O por qué lo decías de esa manera? No que no... no cayera en el concepto, sino simplemente de que por estas grandes grietas generacionales... Ajá. O sea, te ibas a ver perjudicado como... como concursante. Como concursante por el hecho de... de que yo conozco... y a lo mejor dos, tres ahí van a saber de quién estoy hablando. Pero la mayoría es gente que es nueva, gente muy pequeña... que no va a ubicar, que no va a saber. Entonces... no por ignorancia, sino simple y sencillamente porque pues... es algo que no está en su generación. Es algo... para ellos ya todo es muy fácil, es esto y lo otro. Y el folclore mexicano, desgraciadamente, mucha gente no lo toma ya como algo importante, algo interesante. Voy a buscar diva mexicana y a ver qué me sale. O sea, haciendo la tarea, ¿no? Aquí. Diva mexicana. Esas son las siete mexicanas que más queremos. Lucerito. Ok. Digo, haciendo la tarea, a lo mejor ya se fue lo que... Lo que ellas... Ajá, sí. Lo que ellas hicieron para hacer esto. Y claro que todas las que están ahí sí son divas y lo han logrado y por algo tienen el título y el motesano. Ajá. Entonces, dentro de esas divas, lo que para mí pueden ser divas, pues para ellas ya no, no las conocían. Sí. Aquí está Yuri. Ajá. Entonces, que les decía, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues voy a hacer a Regina Orozco. Y así como que, ah, ¿y tú? No, pues yo a tal día voy a hacer a Donna Paola, voy a hacer a... ¿Donna Paola? Ajá. Así, ¿sabes? Entonces, cada quien tiene esos conceptos y cada quien tiene... Va, le va a gustar a unos y a otros, no. Digo, pero entonces yo me sentía en desventaja. Ellas sí eran de que Ariana Grande y yo llegaba con Astrid Haddad cantando... A mí me mató la vida. Ajá. Y ella sí con Seven Rings y así y yo llegaba con Tlacoyo con Coca-Lay. Entonces, yo decía, pues toda la noche, todos los viernes decía, pues es la última vez que voy a ir como concursante, lo voy a disfrutar. Y creo que, pues, no sé cómo fue, me colé a la semifinal y me fui a la final y gané. ¿Pero tu percepción cambiaba después de que tú te presentaras o después de ver a las demás concursantes? ¿O siempre era... no me esperaba esto hasta que me eligieron al final? Sí, ¿sabes qué? Fue creciendo poquito a poquito como el hecho de... Me siento en un lugar insegura, no de las personas ni de en general, sino en mí. Sí me siento insegura porque, pues, todas... La mayor tenía 19 años, o sea, todas eran así como de 18 y la mayor 19. Y yo con mis 33 años, 35, 34 tenías más o menos. Entonces, pues, ya era total. Sí, un gap enorme. Ajá, total, total. Entonces, sí, al principio sí me sentía muy insegura conmigo mismo con lo que estaba haciendo. Pero con el tiempo fue como que me fui soltando, me fui soltando y ya después de que terminaba cada show... ¡Chamacas miadas! No, cada vez que acababa el show, yo disfrutaba mucho verlas. Por eso yo siempre pedí ir primero. Ok. Porque yo tengo una teoría que para mí es muy importante hasta la fecha. Si voy primero, puedo ver a las demás sin problema, sin preocuparme y me puedo poner borracha más temprano. Sí, me voy a ganar, la verdad. Ya no tengo que estar batallando porque es que no me puedo tomar otra cerveza porque ya va a ser mi show. No, yo voy primero y así que vámonos. Entonces, cuando me toca ir primero, pues, yo encantadísima, ¿no? Y así ya no tienes la presión de haber visto algo que a lo mejor y te dijeras, no mames, está bien cabrón superar esto. Ajá, entonces ya, este, voy. Y cada vez que terminábamos un reto, al principio era como que, ay, pues ya se fue una, ni modo. Conforme fue avanzando real, eh, sí, sí te va pudiendo cuando la gente se va. Entonces, la percepción cambia completamente desde el hecho de que ya te vas sintiendo más segura, de que vas viendo a las demás más seguras, más compenetradas y de pronto se va una, así se te rompe algo. Y aunque sabes que no se murió, que la vas a ver la semana que entra, pero ya no en competencia, pero sí se siente feíto, entonces, sí vas cambiando. En mi caso, pues, sí fue como sintiéndome un poquito más segura de lo que estaba haciendo, pero de, de, dentro de todo esto, yo seguía teniendo esta idea. O sea, hay como de los 200 que están ahí, 195 son chavitos de entre 18 a 25 años y de repente dos rezagados que no supieron a dónde ir, este, y entraron ahí, dos señores. Entonces, de pronto, yo hacía mi show y sí era que me bajaba y luego de que, ¡ay, qué padre que hiciste a Street Hat Dad! Ya nadie la recordaba, que no sé qué. A poco mínimo alguien lo entendió, ¿sabes? Entonces, yo siempre iba con esta idea y creo que fue lo que me sirvió mucho de que todos los viernes, me van a sacar este viernes. Y decidí disfrutarlo antes que preocuparme. Claro que sí es un proceso, para mí siempre va a ser difícil hacer show porque necesito, tengo un proceso creativo de repente complicado que yo necesito que todo tenga un hilo. A ver, pláticame. Que se desarrolle, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay chicas que llegan y hacen una canción, Susanita tiene un ratón y luego después se van a... ¿Quién lo diría? De Cali Uchis y luego regresan a la cucaracha. O sea, ¿su show dura cuánto? ¿15 minutos? ¿10 minutos? No, normalmente te dura de 5 a 8 minutos. Ok. Hacen como los pedacitos y así como que al final de repente te quedas y... Ah, ¿qué tiene que ver con la cucaracha, con el ratón y... Y Cali Uchis. Y Cali Uchis de... ¿A quién lo diría? Hacer el amor por telepatía. O sea, ¿qué onda? Yo sí necesito que mis shows tengan un hilo. Que si voy a hablar de alguien que se va a casar, ya me preocupa poner una canción al principio. Va a ser algo que la estás conociendo, luego que se case y luego viuda. Ok. Entonces, yo sí necesito este proceso. Una narrativa interna dentro de las canciones. Este proceso creativo. Y para mí siempre es muy complicado. Entonces, en ese... Ahora ya como que es complicado, pero ya lo disfrutó más. Ok. ¿En el concurso este no tenías esa herramienta? O sea, ¿era una canción sola? Porque me dijiste que nomás usaste una... No. Por ejemplo, podías usar una, podías usar dos, podías usar tres. Ok. O las que tú quisieras, siempre y cuando estuviera en el rango de tiempo. O sea, son cinco minutos y tú sabes, si en esos cinco minutos pones tres, pones dos, pones una. Ya como tú gustes. Lo que vayas a hacer. Ajá. ¿Y todo ese concurso solo utilizabas una? Normalmente usaba una, así mucho dos. Siempre he sido como de los efectos. Este... Me gusta contar historias. Entonces, de pronto yo te hacía a esta persona que estaba hablando por teléfono peleándose con su novio. Y la cortaban y se oía que colgaran el teléfono. De pronto que tocaban la puerta y le llevaban flores. Y ya se ponía a cantar este... La banda no así. Ajá. Entonces, para mí sería importante que tuviera todo este hilo. Sí. Para que la gente lo captara. Porque es muy importante, al menos lo que a mí me dijeron en mi competencia y siempre se me va a quedar muy guardado. Es, si la gente necesita que le expliques lo que hiciste en el escenario, algo no está fluyendo. La gente no lo tiene que, pero sería lo ideal que lo entendieran. Entonces, a mí me gusta dejar como esta idea muy clara de que si estoy peleándome con alguien, colgué el teléfono, tocaron, me llevaron flores. Y luego estoy cantándole a esa de Pimpinela, ¿sabes? Entonces, para mí esto es importante. Y era como sucedía en la competencia. De que a mí me daba mucho trabajo tener que concibir estos shows. Y tener que ajustarme a lo que estaban pidiendo.